¡Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Pedrera Deporte! Un espacio deportivo que les ofrece Pedrera Televisión esta vez después de la festividad de Todos los Santos donde vamos a hacer repaso a ese lado oscuro que ha venido para el Club Deportivo Pedrera en las distintas categorías en Senior, Juveniles y Cadetes. Además también vamos a hacer repaso de toda la actualidad deportiva en el espacio polideportivo y vamos a hablar también con la concejala de Deportes y Juventud, Mari Carmen Grajea Álvarez. Pues abrimos el espacio deportivo hablándoles de esas duras derrotas que han sufrido las diversas categorías del Club Deportivo Pedrera. Derrotas para los cadetes, también los juveniles y por supuesto para los senior que no han conseguido el equipo de Fran Reina encontrarle las cosquillas, buscarle las cosquillas al equipo líder, al Antoniano, a los levirijanos por los que eran derrotados por un 2 a 0. El Atlético Antoniano hurga en los adentros de un Pedrera que ha perdido varios puestos en la tabla después de dejar volar 3 puntos. El Club Deportivo Pedrera tropezó con un 0 a 2 ante el Atlético Antoniano en el encuentro disputado este domingo en el Municipal de Deportes de Lebrija correspondiente a la novena jornada de la Liga en Primera Andalusa. Un duelo en el que el conjunto de Fran Reina encaja una derrota ante el líder descendiendo así 3 puestos en la tabla con 2 verdugos, Gil y Sánchez Sánchez. El conjunto lebrijano partía como favorito y así hizo ondear la bandera del líder ante los pedrereños quienes no consiguieron correr con la misma suerte que en el anterior partido ante el espeleño. Reina no encontró en esta ocasión la fórmula para conseguir los 3 puntos del partido pero lejos de mermarse por el resultado el equipo mantiene la mente fría y ya prepara su próximo encuentro ante la barrera. El Pedrera juvenil continúa cuesta abajo y sin freno. Los de Manolín han sufrido en esta ocasión más daños que una simple derrota tras los colaterales después de encajar 6 goles y un marcador a 0. Y para poner punto y final a una negra jornada en el Club Deportivo Pedrera les contamos que los cadetes de Juan Ramón Rodríguez han caído a domicilio ante el Badolatosa por un 4 a 2. Pues debido a que por la festividad de todos los santos ni el Club Pedrera Baloncesto ni el Club Deportivo Águilas hayan participado durante este fin de semana y hayan tomado como esa festividad una jornada de descanso vamos a hacerle repaso de los horarios de cara al próximo fin de semana donde les apuntamos que viene un partido muy importante e interesante el derbi entre Gilena y Pedrera. En el espacio polideportivo vamos a hacerle repaso de esa conquista de Miguel Campos en las Islas Mallorquinas su último triunfo que hacía en la popular de Leroy Merlín y además de todo esto vamos a hacerle repaso también de la última ruta del Club Ciclista de Pedrera. El nombre propio de esta semana en Atletismo cambia y tras la pista encontramos a Miguel Campos en lo más alto del cajón después de disputar la cuarta carrera popular benéfica Leroy Merlín celebrada durante este 2 de noviembre en Palma de Mallorca una carrera con fines benéficos ya que el importe recaudado a través de las inscripciones ha sido donado íntegramente al proyecto Spain de Acollida. La prueba de más de 8 kilómetros de recorrido se iniciaba a las 10 de la mañana en las inmediaciones de Leroy Merlín en Marrachip. Daniel Aroca, el estrofman de Pedrera, vuelve a la competición en esta ocasión hemos visto a través de las redes sociales su participación en el Viso del Alcor en una propuesta de torneo realizada por el gimnasio Club Deportivo Coliseo. Y durante un fin de semana, cuanto menos ajetreado también los bikers pedrereños han participado de la ruta Pedrera es hija Pedrera con más de 90 kilómetros a un muy buen ritmo. El Club Ciclista de Pedrera ha aprovechado esta ocasión entre amigos para reconocer su próxima participación en la ruta que le lleva hasta Córdoba. Y en Pedrera, en cuanto a deportes, no conoce de campos intocables. Aumenta el abanico de posibilidades abiertas en cuanto a modalidades deportivas se refiere y de esta forma el Ayuntamiento de Pedrera le propone nuevas iniciativas deportivas que se suman a las ya consolidadas Aerobic Gap o Pilates. Y en esta ocasión, para estrenar en la temporada, participa en el Hapkido Mungi de la mano de Jesús Gómez. Con la exclusiva que llevaba hasta las redes sociales nos hacíamos eco del primer premio en equitación que conseguía Manuel Jesús, Ramos Luna en las pruebas de Doma Clásica, Salto y Cross en una competición que se realizaba en Sevilla. Enhorabuena a Ramos y a seguir participando. El quinto campeonato de pádel ponía fin este viernes con novedades en las finales y resultados como estos. En la clasificación junior, en primer lugar quedaban Lorenzo Ojeda Escobar y Francisco Paez Gutiérrez. En segunda posición nos encontrábamos a Manuel Pineda Gómez y Francisco Gallardo. Juntos, en la tercera posición, a Elías González y Juan José Paez. El primer y segundo puesto, respectivamente, de consolación quedaba en manos de Lorenzo Ojeda Nogales y Antonio Humane frente a José Antonio Valle, Ramos y el hermano de Lorenzo Ojeda, Daniel Ojeda. Y finalmente, la final de finales del quinto campeonato local de pádel ha sido para Manuel Morillo Gómez y Antonio Morillo Gómez quienes se coronaban en este campeonato de 2014, junto a los antiguos campeones Antonio Manuel Álvarez y Ramón Barroso que obtenían la segunda posición. Pues a continuación, como siempre, vamos a hacer repaso de esos equipos de fútbol en los que participan diferentes pedrereños. Vamos a hablarles del Maracena, de Manuel García, el Recre de Huelva, de Manuel Fernández y también del Numancia, del Elas Verona y, por supuesto, también del Antequera, de Isco Gómez. Volvió Isidoro y el Numancia recuperó la confianza y ganó de nuevo un partido psicológico y trascendental para el pedrereño. El equipo soriano no ganaba desde el 21 de septiembre en su visita al Carlos Belmonte ante el Albacete. El Numancia ganó al Recre por 0-3 en el Nuevo Colombino con un doblete de Sergi Enric y otro gol de Juanma. Luna, por su parte, vio todo el encuentro desde el banquillo. El Elas Verona se puso al tanto del rival y consiguió empatar el partido a uno ante la Lazio por medio de Lucatoni. El División de Honor del Recreativo de Huelva, el equipo de Manuel Fernández, hizo valer su condición de favorito ante el peña barcelonista Melilla, al que doblegó por un claro 4-0. Los albiazules se aseguran su puesto en la Liga como gallitos, situándose segundo con 22 puntos tras la victoria cosechada en la Ciudad Deportiva. El conjunto de Manuel García sacó una victoria necesitada con la que poner freno a dos jornadas en las que los mareseneros no fueron capaces ni de llevarse la victoria ni tampoco de materializar ningún gol, por lo que el partido se mostraba trascendental para no minar la moral del equipo. Ante ellos, un Huetor Tájar que está realizando un gran inicio liguero y que llegaba en la zona media alta de la tabla. Tres puntos por la mínima que caen en el equipo del guardameta pedrereño. El Antequera volvió a dejarse dos puntos en los últimos minutos tras ir ganando casi todo el encuentro en casa del español del Alquián. Isco consiguió adelantar a los visitantes pero no se pudo ampliar el marcador y el fútbol en ciertas ocasiones como esta te responde con un gol en los últimos minutos. Cerrando el espacio informativo vamos a abrir la entrevista de esta semana que como le anticipábamos es con la concejala de Deportes y Juventud, Mari Carmen Grajea Álvarez. Enseguida nos cuenta cómo ha sido este inicio de temporada respecto a las actividades deportivas del invierno y además también hablamos de dos jóvenes promesas pedrereñas. Pues como bien saben las actividades de la temporada de invierno se iniciaban hace escasamente un mes. Es una actividad que recoge la concejalía de deportes y que aborda a un gran número de edades, desde los más pequeñitos hasta también actividades para los más mayores. Se iniciaban actividades que se han ido realizando en otros años pero también con novedades y para profundizar en ello está con nosotros la concejala, la responsable también de esa área, Mari Carmen Grajea Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha ido esa puesta en marcha este año también en esas actividades deportivas? Bueno, por suerte más o menos como todos los años. Bien, ya comenzamos en septiembre con los preparativos para iniciar la andadura de las actividades deportivas del invierno a partir del 1 de octubre. Y bueno, ya está todo en marcha y han empezado los entrenamientos, la escuela de fútbol empezó el sábado pasado, las competiciones, la de baloncesto comienza ahora, el deporte moncomunado estamos a la espera porque el ayuntamiento que era el cabecera del proyecto lo ha dejado, lo va a coger el ayuntamiento de Badolatosa y mientras que se tramita todo el papeleo pues estamos esperando, pero no creo que pase mucho más de finales de noviembre o así. Sabemos que la gente de Pedrera está al tanto tanto con las redes sociales como también por la distinta información que se proporciona desde el ayuntamiento, pero ¿qué actividades han sido las que han salido este año, por ejemplo, para el pabellón municipal de deporte? Bueno, pues hemos seguido manteniendo como años atrás. Empezamos por la mañana con el mantenimiento físico para las personas mayores, tenemos pilates, tenemos aeróbic, la gimnasia de mantenimiento también es gimnasio por la mañana, luego por la tarde, a las 4 de la tarde comienza el AprendeJugando, los entrenamientos de la escuela de baloncesto, el GAP, que fue una actividad novedosa el año pasado, la hemos mantenido porque la verdad que tuvo mucha demanda y hemos querido seguir con ella y bueno, ya por la tarde los entrenamientos de lo que son los diferentes clubes. Y aparte, pues este año contamos con la novedad de que tenemos un equipo de voleibol femenino, un equipo cadete de voleibol, tenemos un grupo de niñas ahí muy emocionada con la actividad y ahí estamos esperando, como he dicho, porque van a participar en las competiciones del deporte mancomunado, están entrenando y estamos esperando que comience este proyecto para que puedan competir. Y bueno, intentar de que sigan ahí entrenando a ver si el año que viene pudiésemos tener más de un equipo. Y luego, también el jaquido, que el encargado Jesús, que también desde lo que son las edades de niños hasta adultos, pues está teniendo mucho éxito y ha tenido que meter incluso dos turnos más. Está teniendo gran acogida, veíamos que Jesús Gómez ponía hace tan solo unos días una foto de los turnos de los más pequeñitos. Está yendo todo perfectamente. Sí, sí, la verdad que sí. Comenzó con poquita gente. A primera hora, cuando hablamos, no estábamos muy seguros de que eso fuese a tirar adelante. Pero bueno, a él le pone muchas ganas, es bueno en su trabajo, es muy profesional. Y ha conseguido mantener un grupo ahí importante. Empezó con adultos y ha conseguido meter un grupo de niños y la verdad que están muy contentos todos y él sobre todo. Actividad que se desarrolla como otras, como son el pilates, el aeróbico, el gas, como ya decías anteriormente. ¿Qué número de personas puede estar asistiendo al pabellón municipal de deporte o a otras instalaciones deportivas? Si contamos desde que empieza la actividad a las 9 de la mañana en el pabellón, con el aeróbico y el pilates, a las 10 de la noche que se cierran las instalaciones, pues no sé, 400 personas suelen desfilar diariamente por el pabellón y el campo de fútbol. Y si contamos a la gente que va a andar, que va a correr, pues ya no se puede ni contar, creo. No puedo calcular así por lo alto, qué número de personas, pero estoy segura que más de 400 diarios pasan por las instalaciones deportivas de Pedrera. ¿Y qué edad de recogen, Mari Carmen? Pues comenzamos desde que el niño entra en el colegio, desde que el niño, las escuelas deportivas empiezan cuando ya entran en primero, en primero de primaria. Pero con Aprende Jugando, pues estamos desde que el niño entra en preescolar. Desde los 3-4 años pueden participar los niños en las actividades de Aprende Jugando. Hablamos de un lleno completo en el pabellón y está siempre ese rincón especializado en la gimnasia. Tenemos el gimnasio que no para en su rodaje. Claro, ¿no? El gimnasio lo abrimos a las 10 de la mañana, de 10 a 12, donde está Pepi, que se encarga del turno de la mañana, de preparar lo que son los entrenamientos y las tablas para la gente que asiste. Después, por rino, pues empieza a las 3 y media y está hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues un lleno absoluto siempre. En el gimnasio está colapsado a la hora que vaya. También hablamos de esas escuelas municipales que se ponían en marcha hace tan solo una semana, que salían un poco más retrasadas respecto a lo que son las actividades y que ya han tenido también su reconocimiento médico también para los más pequeños. Sí, claro. Sobre todo las escuelas de fútbol, que te lo exigen, no se puede empezar la temporada sin hacer el reconocimiento médico. Empezaron el sábado pasado y el reconocimiento médico lo hicimos la semana anterior. Más de 150 niños pasaron por allí, estaba el médico, le hicieron sus pruebas y ya tienen su reconocimiento médico aprobado y su ficha hecha para comenzar allá a competir. Otra escuela que no se deja de lado es la Escuela Municipal de Atletismo, la más reciente de todas. Pues sí, la verdad es que ha sido todo un éxito. Rafa conseguía contar con tener una de las más numerosas escuelas deportivas que tenemos y sobre todo destacar que es la escuela deportiva con la que más mujeres cuentan, desde niñas hasta adultas. Y pues sí, empezamos con un grupito, empezamos por mayo de 2013, creo que fue, del año pasado. Empezamos con un grupito y estuvimos viendo a ver cómo funcionaba, pero la verdad es que sí, que se ha mantenido incluso durante el verano, que yo pensaba que con la calor la gente se iban a echar un poquito atrás y que va, ni la calor ni el frío le molesta. Y bueno, pues también es una escuela que empieza desde niños chiquitos hasta la edad que te permita correr. Continúan socios inscritos desde edades tempranas y además muy numerosos en grupo. Sí, sí, sí. Desde chiquitos, desde los 4 o 5 años hasta que te permita tu cuerpo correr. La verdad es que Rafa ha estado innovando junto a ti con la Consejería de Deportes en actividades, además de la Escuela Municipal de Atletismo, en esa marcha nocturna, en la participación en diversas carreras aquí en Pedrera y en otros pueblos vecinos. Sí, Rafa es muy activo. Rafa, ya bueno, todos lo conocéis. Él, desde que comenzamos con la escuela, siempre está ideando de participar en carreras y pensó también lo de la ruta nocturna, que la verdad que fue todo un éxito. Seguramente volvamos a repetirlo. Donde participó muchísima gente, más de 100 inscritos hubo y fue un recorrido bueno de 10 kilómetros. Se hizo, la verdad, que ameno. Todo el mundo lo pudo hacer perfectamente. Llevábamos un coche por si alguno se veía impedido de acabar la ruta, pero muy bien. Luego acabamos en el polideportivo con una comida de pasta y fruta y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Estáis distribuyendo muy bien, muy equitativamente las actividades del atletismo para implantarlas en todas las edades, porque ya hemos visto también en las ferias pudimos disfrutar de ese triatlón en el que participaban algún número de niños importante y en el que estuvo estupendamente gestionado. Sí, eso. Queríamos dar a conocer ese tipo de deporte porque de los aficionados que hay al atletismo en Pedrera, pues la verdad que hay algunos que practican este tipo de deporte, Rafa es uno de ellos, y queríamos dar a conocer entre los más pequeños esa modalidad deportiva. Nos costó trabajo, la verdad, de encontrar niños que se inscribieran porque, claro, les daba susto, veían, tiene que correr, nadar y coger la bici y todo en el mismo, soltando una cosa y empezando con otra. Y lo echaba como un poquito para atrás. Pero bueno, al final estuvimos contentos con la participación, a los niños les gustó y el año que viene la volveremos a repetir para ferias y seguramente que duplicaremos el número de participantes, seguro. Bueno, pues en cuestión del deporte Pedrera siempre va un paso por delante. Hemos visto en las redes sociales también recientemente, además del jaquito que nos sorprendía ese gran número de niños que asistían a las clases de Jesús Gómez, a otro chico, a otro chaval a Ramos que participaba y obtenía el primer premio en el campeonato en el que participaba en Sevilla de cross y salto también en la modalidad de hípica. La verdad es que sí, que Pedrera se anima todo lo que salga y un pedrereño y una pedreña participando. Yo lo de este chaval no tenía ni idea, la verdad, me lo encontré, como tú has dicho, en las redes sociales. Me llamó mucho la atención, yo sabía que ese niño era aficionado al tema de los caballos pero no sabía que participaba en hípica. Y bueno, pues la verdad que contentísima porque, hombre, es un deporte, la verdad que es muy novedoso en Pedrera porque no hemos tenido nunca a nadie que yo sepa participando en esta modalidad que siga adelante y que seguramente conseguirá mucho más premios. Pues así es y también lo animamos por si quiere venir al Pedrera Deporte que esté también con nosotros y nos dé a conocer más cuáles han sido sus competiciones y cómo están yendo sus competiciones a lo largo de su trayectoria. También Antonio Ojeda, que ha sido convocado a un campeonato de España en la modalidad de taipondo, María. Sí, la verdad que sí, que tenemos a este niño que está en un club de la roda, el hijo de Antonio y María José de la ferretería del Toledillo. Y bueno, es un niño que está progresando mucho, que empezó aquí con Benito, desde chiquitito, bien chiquitito, empezó con Benito aquí en la escuela de taipondo y luego ha pasado a la roda y es un niño que está progresando mucho, mucho en cuanto a esta disciplina deportiva. Y me comentaron los padres que lo habían convocado para un campeonato de España, no sé bien la fecha, no sé si era por diciembre. Y bueno, desde aquí darle todo nuestro apoyo y como tú has dicho, invitarlo al Pedrera Deporte, que venga y cuente, bueno, cómo le va y la ilusión y las ganas que tiene por competir. Pues con punto y final, hablando de los nombres propios, vamos a hablar también del arranque de los clubes, que ya también iniciaban su temporada, María. Pues sí, ya comenzamos, nos metimos en la temporada de nuestros clubes deportivos de Pedrera, de baloncesto, de fútbol sala y de fútbol. Y están todos ahí trabajando y entrenando por seguir luchando durante toda la temporada y mantenerse, algunos de ellos subir a escalas superiores. Contamos este año con un equipo de baloncesto juvenil, que bueno, que ha empezado su temporada, a ver si conseguimos mantenerlo ahí, a ver cómo da la temporada este año nuestro equipo joven de baloncesto. Pues además de todo esto, hace tan solo una semana asistíais a una reunión donde se trataba la Ley de Inspecciones y Entidades Deportivas, una ley que va a afectar primariamente a los clubes amateur. Sí, es una ley que se le llama Proyecto 1 de Ley, que la ha sacado el Gobierno, se ha implantado a partir del 1 de este mes, del 1 de noviembre, en la que los clubes deportivos van a recibir la inspección, unos inspectores van a venir y los van a obligar a contratar los monitores, masajistas, los entrenadores que tengan. Y bueno, pues eso la verdad que, porque un club, como un club nuestro aquí en el pueblo, que tiene a lo mejor un presupuesto de 1.600 euros al año durante la temporada, ¿cómo va a dar de alta a un entrenador? O sea, la mayoría de los entrenadores no cobran. Aquí tenemos a un entrenador, por ejemplo, del equipo de baloncesto que no cobra, ¿cómo ese club va a darle de alta al entrenador? Es que se lo va a cargar. Esta ley se va a cargar a los clubes, se va a cargar al Deporte Base, se lo va a cargar. Y lo que van a hacer los clubes es darle a los ayuntamientos la responsabilidad, porque van a decir, aquí tenéis la llave de nuestro club y ustedes van a gestionarlo, porque es que nosotros no podemos. Y los ayuntamientos, con la ley de reforma de los ayuntamientos, incluso menos. Y eso es lo que va a llevar, como esto sigue adelante, lo que va a llevar a que muchos clubes en los pueblos y ciudades desaparezcan, porque no tiene, la verdad es que un club no tiene disponibilidad económica para poder contratar a un entrenador, a un masajista, a los monitores, porque por mucho que reciban, pueden recibir a lo mejor 100 euros mensuales. ¿Cómo vas a contratar a tu entrenador que recibe 100 euros mensuales pagando seguridad social y todo? Es que no se pueden hacer cargo los clubes de esta cosa que le están implantando. A ver, ahí estamos teniendo reuniones, nos iban a convocar a otra, estuvimos, vinieron unos directivos de clubes locales para informarse. Y bueno, estamos un poquito en el aire porque la verdad es que es difícil, que es un tema difícil. Pero bueno, esperemos que no siga adelante, que la gente, que los clubes y los ayuntamientos, pues le plantemos cara a esta ley y que la echen hacia atrás, porque es que eso es lo único que va a llevar a que el tema del voluntariado, porque la mayoría de las personas que trabajan, que dedican dos o tres horas diarias, que se la quitan de tiempo de su familia, la dedican al deporte de un pueblo, lo que van a hacer es que se lo carguen y que acaben desapareciendo escuelas y clubes deportivos en los pueblos y en las ciudades. Por lo tanto, corre peligro el deporte pedrereño. Corre peligro, sí. Pero bueno, nosotros haremos todo lo que sea para que, para parar, la verdad que, hombre, que no queremos, no queremos que ayudaremos en todo lo que podamos, pero ya te digo que aquí los ayuntamientos también estamos muy limitados, no solo los de Pedrera, sino todos los ayuntamientos de España. Pero bueno, a ver, a ver qué podemos hacer. Para ponerle una nota de color a esta tragedia que se avecina, vamos a hablar también de la ampliación de las mejoras deportivas que ha habido durante el mes de octubre en el Estadio Municipal de Deporte. ¿Se ha mejorado la instalación deportiva con una nueva caldera de biomasa? Sí, ya era hora, la verdad, que los futbolistas nos lo están agradeciendo, porque el termo que teníamos no tenía la capacidad suficiente para mantener agua caliente para todos los deportistas que lo utilizaban. Y en mitad de las duchas, pues, a algunos ya acababa saliendo el agua fría y llevaban tiempo, la verdad, que esperando que llegase, que se pudiese poner la cardera y bueno, ya están disfrutando de ella, de su agua calentita y verás cómo nos lo agradecerán a lo largo del invierno. Bueno, Mari, ¿qué actividades se prevén de cara a los próximos meses? Pues ahora hemos acabado con el campeonato de pádel y como ya hemos hablado antes, que han empezado las escuelas deportivas y han empezado las competiciones, organizaremos las sedes que nos correspondan por cada escuela deportiva, por los clubes y bueno, hasta ya diciembre, pues, no tenemos previsto ninguna otra actividad. En diciembre ya acabaremos el año con la Guerra de San Silvestre, como todos los años y bueno, mantendremos estos meses que quedan de aquí, estos meses no, noviembre y diciembre, con las sedes y las competiciones de las escuelas deportivas y ya en enero, pues, empezaremos a abrir el año con las actividades de que vamos organizando a lo largo del año. En enero, enero, febrero la crono escalada y bueno, ya empezaremos con las reuniones con los clubes y demás para poner la agenda del año que viene del 2015 a tope de actividades deportivas, como todos los años. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí y hacer la invitación formal tanto a Antonio Ojeda como a José Manuel Ramos y a todo aquel que pertenezca al mundo deportivo. Ya saben que tiene aquí su programa en Pedrera Televisión, Pedrera Deporte está para todas aquellas personas que quieran mostrarnos su óptica deportiva. Muchísimas gracias también a ustedes, a los que están en casa, por seguirnos. ¡Suscríbete al canal!